después de la tormenta viene la calma y ahora vamos a seguir disfrutando de lo que queda del verano 2024 aquí en mallorca quiero que sepan que para venir a estrés debes venir en tu transporte privado puede ser bicicleta moto auto pero debe ser privado porque hasta acá no vía de transporte público y es mejor llegar temprano aparte que te recomiendo que pongas en el buscador la ubicación de parking extremo así no te vas a perder de llegar al lugar correcto y continúo con mis recomendaciones porque en el lugar no tenemos un sitio donde comprar comida donde comprar algo de beber así que vengan súper preparados desde casa recomendaciones y más recomendaciones vengan temprano si ustedes están viendo esta playa es bien concurrida y justo hoy es un martes así que ya saben ahorita estamos pasando por el área que es más familiar pero a unos 20 o 25 minutos caminando llegamos al lugar donde podrías estar libremente sin tu bañador o sin tu traje de baño y este es un justo momento para tomar en descanso y recordarles que aquí abajo se pueden suscribir pueden comentar y darle like al contenido que estamos recibiendo aquí este verano 2024 en mallorca y después de caminar un montón pues hemos llegado al lugar adecuado aquí les dejo esta delicia bebesaurios mi momento cero aquí ingresando a la playa de zen para que ustedes disfruten vengan diviértase aquí en esta nueva aventura desde mallorca bueno como sé que aquí no voy a encontrar dónde comprar comida una súper ensalada saludable quiero que vean que allá al fondo se encuentra el sol quiere decir que aquí el atardecer debe ser precioso así que otro día porque ya por hoy es suficiente podemos venir a disfrutarlo y hago también un buen atardecer con un picnic adiós mira si llegas a un área donde ves algas no te preocupes busca el espacio donde el mar se las ha llevado pero quiero que sepas que esta agua es imperdible es delicioso el maracuco la seguridad es importante para todos y siempre vamos a tener una de estas cabinas o varias para que ustedes puedan estar salvaguardados como siempre todo paseo tiene un inicio y un fin y este es un hasta pronto extra nada recuerden que aquí abajo se puede suscribir comentar y darle like para seguir las aventuras aquí en manuel traveler nos vemos bebés auris